Nuevo Buen día para todos y aquí estamos arrancando una nueva edición de estas 20 noticias en 30 minutos ya, edición de martes, vamos avanzando de a poquito en la semana y nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a toda la gente de Rufo, de la Rubia, de Ceres, de Colonia Alpina que nos están mirando, que nos eligen en estos mediodías, saludamos también a nuestro director general, a Gustavo Quinteros, que está en puesta en escena también y bueno, les damos la bienvenida a este mediodía, a esta mañana cargada de información en un día muy particular, tenemos que decirlo porque hoy estamos de festejos, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, ya en un ratito te vamos a contar qué novedades tenemos para esta semana al respecto, mientras tanto nosotros vamos a arrancar la información y nos metemos de lleno en los títulos de Periódico El Informe. El Informe de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra, llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor, ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Títulos de Periódico El Informe Ceres Tarjetas de Crédito Podrían poner fin a los planes promocionales de cuotas, con excepción de la Hora 12, que es una iniciativa del Estado Nacional, los bancos anulan los descuentos y financiaciones en cuotas porque el negocio deja de ser rentable a causa del encarecimiento del costo de fondeo. El precio del trigo cotiza en sus máximas históricas en medio de la guerra en Ucrania. La cotización del trigo en el mercado de Chicago cerró en 523,69 dólares la tonelada este lunes. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el cereal aumentó un 38% en tan solo 12 días. Tarifas Guzmán habló de subas progresivas y de una segmentación de subsidios. Así se refirió el Ministro de Economía en el marco de su exposición sobre el proyecto de acuerdo con el FMI. Planteamos una segmentación de subsidios que tiene tres niveles, resumió. Hoy más que nunca, reforzá las medidas de cuidado. Usá barbijo, respetá la distancia, lávate las manos, ventilá los espacios y completá tu esquema de vacunación. Ante la presencia de síntomas, aislate preventivamente. Sigamos cuidándonos. Santa Fe, provincia responsable. Seguimos con todos ustedes compartiendo información y tenemos que decir que hoy por la mañana hemos recibido en la ciudad la visita del senador Felipe Miguel y también del diputado Marcelo González, quienes estuvieron recorriendo distintas obras en la ciudad de Ceres, estuvieron en el CPC, en la muestra Expo Dinosaurios, también estuvieron visitando el nuevo refugio de animales y distintas obras viales. En el municipio brindaron una conferencia de prensa, por supuesto, acompañados de la Intendente Alejandra Dupuy, así que nosotros compartimos las palabras. Bueno, hoy vamos a tener una reunión con ambos legisladores. Vamos a también trasladarles nuestra preocupación en cuanto a las gestiones que venimos realizando con el gobierno provincial y, bueno, las muy escasas las respuestas, como siempre lo venimos diciendo. También hoy quiero hacer un saludo muy especial a todas las mujeres en nuestro día, así que feliz día de la mujer para todas. Hoy vamos a tener un reconocimiento a mujeres destacadas de nuestra sociedad a las 20 y 30 horas en el Complejo Estación, así que esperamos a todas las personas que quieran acompañarnos en este acto oficial que puedan hacerlo. También invitar a todas las mujeres de la región el próximo viernes 11, este viernes que viene, a partir de las 8 horas, el primer Congreso Regional de Mujeres Líderes, que también se va a dar en el Complejo Estación. Va a haber 10 mujeres destacadas en distintos ámbitos de la sociedad, que van a hacer sus ponencias, nos van a contar de sus vivencias y sus experiencias. Ya hoy tenemos más de 300 mujeres inscriptas al Congreso, así que también estamos muy contentos por eso. Vamos a realizar también una recorrida con el senador y con Marcelo por distintas obras que se están dando dentro de nuestra ciudad. Él también nos va a comentar por algunas cuestiones que le encomendamos a ambos legisladores que hagan con distintos ministerios. Ayer, ayer, contarles que tuvimos la visita del área técnica de Hábitats, por gestiones que iniciamos en ese ministerio, por nuevas viviendas. Está muy avanzado el expediente. La verdad que eso nos llena de satisfacción, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de seres de más viviendas. Y también hemos vuelto a solicitar que se vuelva a tener en cuenta la obra del Instituto del Profesorado del Ministerio de Educación. Desde esta legislatura, tanto del senador Félix Miqui como de quien les habla, se aprobó la ley de paridad que está eligiendo a partir de estas elecciones. También es el tema de la igualdad en las listas, tanto de concejales, presidentes comunales, va a ser también en diputados, en todos los cargos legislativos y ejecutivos. Así que una satisfacción enorme es que podamos plasmar dentro de la legislatura y desde el departamento secretario, en ambas cámaras, poder haber concretado esto. Siempre es un placer venir a acompañar a Alejandra, a ver el progreso, a ver cómo va avanzando, a pesar de las dificultades, a pesar de que por ahí no le están haciendo tan fácil el camino desde el gobierno provincial como debería hacerse, el avanzar permanentemente. Evidentemente, por supuesto que siempre hayan cosas por concretar, por revisar, pero como el empuje a Alejandra y equipo de trabajo, y junto con el trabajo que hacemos con el senador departamental, en gestiones, y luego realmente que vamos a tratar, como lo estuvimos haciendo siempre, de acompañar a cada uno de los dirigentes del departamento de San Cristóbal. La verdad que, bueno, tenía de vía esta visita y nos estamos poniendo en marcha y ya con las primeras acciones, así que un gusto estar acá nuevamente en esta querida ciudad de Ceres. Un saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Felicitar a Alejandra por esta iniciativa de este congreso que se va a dar aquí en Ceres. Tanto los talleres como el congreso también lo hemos declarado de interés en la Cámara de Senadores. Decirles que hemos estado haciendo gestiones en esta última semana y en reuniones que hemos tenido con el Ministro Jorge Laña, el Ministro de Seguridad, donde hemos hecho pedidos en cuanto a tener más móviles policiales, mejores y aportes que están los proyectos presentados para mejorar las cámaras de videovigilancia, también para tener más personal policial y también para el equipamiento del CPC de Barrio Cooperativa en nuestra ciudad de Ceres, que se ha comprometido el Ministro en dar respuestas positivas. También tuvimos una reunión importante y tengo pedido una audiencia con la Ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, donde hemos estado debatiendo en este proyecto de préstamo internacional del Fondo Cubaití, que está pidiendo el Gobierno Provincial para hacer adelante la primera etapa del acueducto bi-provincial con la provincia de Córdoba. Nosotros estamos también, por supuesto, para acompañar, pero también queremos saber, ese acueducto, qué beneficios nos va a dar nuestra región, principalmente al sector suroeste, del departamento, a las ciudades de Suar, de San Guillermo, a Villa Actividad, a Colonia Rosa, toda esa zona de influencia, pero también hemos estado hablando con la Ministra sobre el acueducto del río San Javier, que está en el presupuesto nacional, que beneficiaría a toda esta zona, que vendría desde San Javier a Crespo, Crespo-San Gistóbal, San Gistóbal-Rufós, Ceres y Tostado, y también estamos haciendo gestiones para que si desde el acueducto bi-provincial no le puede o no está contemplado darle agua potable al sector suroeste, sí que lo podamos hacer desde el acueducto del río San Javier, o del acueducto San Javier por nuestra zona, que, bueno, está avanzando y que, reitero, está en el presupuesto nacional del corriente año, una partida importante para llamar a licitación y comenzar el trabajo. Digo, estas cuestiones estamos charlando, como también en esa audiencia que tenemos pendiente, queremos hablar sobre obras que han presentado los proyectos, la Intendente Dupuy, que tienen que ver con temas de agua potable en la ciudad, pero también de la obra de Curacas, de impulsar, de ampliar, y que nos interesa también saber si nosotros vamos a aprobar una toma de un crédito internacional para que la provincia tenga más fondos para llevar adelante obras, qué beneficios va a tener el Departamento de San Cristóbal y qué beneficios va a tener particularmente la ciudad de Cenes. Viví una Santa Fe distinta cada vez que la visitás, porque este verano queremos que disfrutar también sea parte del protocolo, y por eso tenemos todo preparado para cuidarte, a vos y a tus vacaciones. Mirá todo lo que podés vivir en Santa Fe, ingresando a www.vivisantafé.com Tenemos el enorme agrado de contarles que el año 2022 será un año de grandes obras públicas para haceres. Vamos a comenzar a trabajar en la pavimentación de 22 cuadras de nuestra ciudad luego de que el Consejo Deliberante aprobara por unanimidad el proyecto presentado desde el Ejecutivo. Después de muchos años, la Municipalidad realizará una obra tan importante con recursos propios. Seguimos transformando nuestra ciudad. Hay historias de cerecinos realmente que nos han representado muy, pero muy bien en el deporte desde hace muchísimos años. Tenemos que retroceder bastante. Década del 80. Escucharon hablar ustedes, algunos ya por encima de los 45, 50 años, de Daniel Puchino Cortés. Este chico nacido en Pinto, que hizo escuela secundaria en nuestra ciudad, en aquel momento, vistiendo la camiseta del Club Atlético Ceres Unión, desde muy chiquito, 14, 15 años, ya algunos que veían jugadores, que se mostraban estos chicos en alguna otra competencia provincial, fue captado por las categorías formativas de River Play. Daniel Puchino Cortés. Fue con todas las ilusiones, todas las ganas. Una lesión después lo termina marginando. Militó en Vélez un tiempo, se frustró su carrera deportiva, pero después comenzó a estudiar y es un profesional, profesor de universidad, en el sur de la República Argentina. La primera parte del diálogo con este deportista, de Pinto y de Ceres, se lo puede adoptar de esa manera, porque él tiene amigos de la infancia, desde muy pequeño, dice, en aquella localidad santiagueña, pero también desde la adolescencia, y con muchos de ellos, andaba cuando charló con Canal 20 Noticias, aquí de nuestra ciudad. La primera parte de Daniel Cortés, este mediocampista por izquierda, o Wynn, como se dice habitualmente, o como se lo denominaba, por aquellos años, decía lo siguiente. Contento de volver al pueblo, hace 37 años haciendo la cuenta hoy, de que estábamos, que no había vuelto, y pasado unos días por el pueblo donde crecí, y bueno, donde hice tantos amigos, en el fútbol, sobre todo en Atlético, y bueno, en todos esos campeonatos barriales. Daniel, vos sos, claro, claro, cajones de cerveza, de vino y la vaquillona. Sí. Daniel, sos oriundo de Pinto, ahí tenés toda tu familia. Sí, sí, en realidad, ya, bueno, Tucho Cortés, mi viejo, que era el más conocido de la familia, este, sí, de Pinto, mi vieja, también de Pinto, Chela Lescano, y bueno, después, ellos, mi viejo fue guardatren, entonces laburaba acá, y yo crecí acá, la escuela 124, luego, la escuela de las monjas en Arcilia, para ir, alguna vez, a ser profesor de educación física, pero bueno, en cuarto año, en el 79, me fui a Buenos Aires, a probar un poco de suerte, y bueno, se me dio la oportunidad de jugar en River, del cual soy hincha, entonces era una doble alegría, digamos. Daniel, en Ceres, ¿jugaste en Atlético de Ceres, o jugaste en algún otro lado, antes de llegar a las inferiores de River? Sí, en Atlético, en la formativa de Atlético, en esa época, no había inferior, solamente jugábamos, algún que otro partidito, así, pero bueno, tuve la suerte de jugar en la tercera, que no era reserva en esa época, jugábamos algunos partidos, y yo, bueno, yo era bastante changuito, tenía 15 años, a los 16, el Chueco Pérez, si mal no recuerdo, me echó un par de partidos en la primera, y bueno, una alegría de debutar chiquito, pero bueno, uno cuidaba, Chacán, cada indio había en esa época, que jugaban bárbaros, y bueno, por supuesto, estaba chocho de jugar en Atlético, que yo era hincha de Atlético también. Daniel, los que escuchamos hablar de vos, y algunos que estarán viendo la nota, saben mucho más de tus características, delantero, puntero derecho, puntero izquierdo, en aquella época, delantero por todo el frente, ataque, que nos usaban mucho esos términos. No, 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 yo era más de 10 o de 11 jugaba, por ser zurdo, y bueno, era medio habilidoso, y me la rebuscaba por ahí, y andaba por esos sectores, no andaba, no se usaba ese polifuncional. Claro, así que... Ahora se trabaja por todo, frente de ataque, hay mucha dinámica en el fútbol. Hay mucha dinámica, mucho juego, este, mucha táctica, mucha estrategia, que por ahí en otras épocas, se apuntaba más a la individualidad, y esas cuestiones, y por ahí algunas, este, que podían sobresalir, este, hacían la diferencia por ahí, pero, sí, se jugaba lindo también, había lindo fútbol. Daniel, llegaste a una monstruosidad como, Buenos Aires, River, jovencito, ¿te acordás de aquellos momentos, las primeras pruebas? Sí, por supuesto. Sí, mirá, tuve la suerte, yo siempre digo, yo llegué, ya había empezado, en realidad, fue muy loco todo, Chacho Tevez, padre, fanático de Independiente, creo que en esa época, vino, vino, Pedro Izzo, a la peña Independiente, porque habían salido campeones, en la, en la Intercontinental, y bueno, él le comentó, a Pedro Izzo, que yo estaba jugando bien, y bueno, me, le dio una tarjeta, me dijo que me vaya a probar, a Independiente, y bueno, yo tengo un tío, el hermano de mi viejo, que ya ha fallecido, ambos, que bueno, se eran fanáticos de River, mi viejo siguió a la máquina, qué sé yo, fan a fan a, y vivían en Núñez, yo me alojo ahí, y me dicen, pero si están probando en Independiente, deben estar probando en River, así que llaman al club, y dicen, si, estaba probando, tráigalo mañana, y fui, y, y, y quedaban dos, dos prácticas, y bueno, me hicieron la prueba, dijeron que venga el otro día, y ese día tenían que cerrar, porque si no cerraban, viste, que el, como el cierre del pase vendría a ser, o de inscripción, en realidad, sí, y bueno, me to, tengo la suerte de jugar con, un pipo grosito, me ponen en el partido, y el pipo ya estaba en River, y jugamos al lado, y la verdad que me salió un partido redondo, así que quedé, y bueno, a partir de ahí, eh, entrar en otra, en otra dimensión, la verdad que, y para una persona del interior, en esa época, hoy por ahí, a veces, no creo que sea más fácil llegar, pero sí, la oportunidad de poder tener, eh, esa prueba, es mucho más fácil, no, no entrar, pero sí, la oportunidad. Sí, aparte de los clubes grandes, eh, miran más hacia el interior, que antes, me parece que, la búsqueda, es más intensa. Totalmente, totalmente, yo ahora estoy viviendo en Río Gallegos, en Río Gallegos, están llegando, por año, tres o cuatro, eh, eh, gente que busca, para clubes, Casa Talentos, Casa Talentos, le llaman, sí, y bueno, Lanús, está yendo Banfield, eh, ha ido Boca, en su momento, o sea, va, estamos hablando de Río Gallegos, te queda a la otra punta del país, y lo están haciendo, o sea, que las oportunidades son, River también ha hecho, ha ido, de hecho, yo, el nieto de un amigo mío, que tiene once años, ya tiene, como una, un preacuerdo, para entrar al año que viene, y se, porque a los doce, creo que están incorporando recién, para el tema de la pensión, y todo eso, o sea, que estaría, yendo, y en esa época, era, soñado para nosotros, esas cosas, ella, la verdad, yo hasta, yo hasta esa oportunidad, no sabía ni que existía, pero bueno, apareció, y bueno, lo pude hacer, digamos, fue una experiencia, una experiencia espectacular, para los nietos. billetera Santa Fe, cumple un año, con más de un millón, 350 mil usuarios, y más de 30 mil comercios, en toda la provincia, para elegir, con reintegros, de hasta el 30%, y 5 mil pesos mensuales. seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahora compartimos información provincial, porque desde la Secretaría de Justicia, informaron sobre los avances tecnológicos, en la provincia de Santa Fe, los mismos, están relacionados, con la digitalización, en las áreas de servicios, trámites, y avances de jueces. El encuentro estuvo encabezado por el secretario Gabriel Somaglia, quien brindó estos detalles. La reunión de hoy es poder poner en conocimiento los cinco colegios, en primer lugar, los nuevos servicios que la Secretaría de Justicia, en sus diferentes áreas, va a brindar a la comunidad, y que tiene vinculación directa con los operadores del derecho, que son los abogados, y por otro lado, muchos de los colegios, que acá están, y que representan a los colegios, han planteado la necesidad de la cobertura inmediata, de las vacantes que existen en el Poder Judicial, especialmente hoy tenemos dos circunscripciones, que merecen una cobertura ágil, como es Reconquista, y como es Rafaela. Entonces, un poco es tratar esos temas, que creo que hacen al eje, de un mejor acceso a la justicia, por parte de la ciudadanía. Estimamos que en los próximos días, en los próximos 15 días, vamos a estar enviando una tanda de pliegos a la legislatura, que eso es lo que vamos a informarle acá a los colegiados, y esperamos que esta vez tenga receptividad en el ámbito legislativo. Que se han enviado pliegos con nombres de gente que finalmente no prosperó en la legislatura, para esos cargos. No hubo inconveniente en cuanto a la subjetividad de los postulados. Sí hubo falta de entendimiento, lograr los consensos requeridos, pero que nos ha causado los perjuicios que hoy estamos viendo en la magistratura, sobre todo en estas dos localidades pujantes, como es Reconquista y Rafaela. Una muestra es que todavía la provincia de Santa Fe no tiene presupuesto, es decir, la legislatura santafesina, pese que recibió el presupuesto en tiempo y forma, no ha dado la sanción pretendida. Entonces, esa es una muestra muchas veces de las faltas de entendimiento que hay en los diálogos. No falta diálogo, lo que sí falta por ahí es entendimiento. Algo que quiero dejar marcado, no ha habido problema con las personas postuladas. Sí hemos tenido algunas diferencias a la hora de poder acordar determinadas decisiones con el Poder Legislativo. Una de las cosas que vamos a poner en conocimiento de los colegiados es toda la digitalización de todas las áreas que tiene hoy Secretaría de Justicia y especialmente una vinculada a la actividad inmobiliaria como es el Registro General de la Propiedad. Agencia Oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos número 9.316. Todos los sorteos, 15 y 6, Loto, Brinco, Tómbola, Express. Los horarios de Agencia Los Fiegos de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos en Hipólito Vieites, 136. Desde el Gobierno de la Ciudad de Ceres estamos organizando el primer Congreso Regional de Mujeres Líderes. Es por eso que yo quiero invitar a todas las mujeres de Ceres y la región a que puedan acompañarnos el próximo 11 de marzo a partir de las 8 horas en el Complejo Estación 1889. Cito en calle Victoria y Vicente Cazares de la Ciudad de Ceres. Como te decíamos al principio de esta edición hoy a nivel internacional se está celebrando el Día de la Mujer. Dentro de este contexto y para comenzar con las celebraciones de esta fecha el municipio de la Ciudad de Ceres organizó un reconocimiento a 8 mujeres destacadas en la Ciudad de Ceres. Esta noche todos invitados al Complejo Estación a partir de las 20, 30 horas para que puedan disfrutar de todo este evento y de todo el agasajo. Nosotros aquí desde Canal 20 estamos celebrando también el marco del Mes de la Mujer dentro justamente de estos festejos. Tenemos que decir que con el festejo se busca conmemorar la lucha del género en su participación dentro de la sociedad también su desarrollo íntegro como personas y principalmente su liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida misma. Nosotros vamos a empezar a compartir hoy una serie de notas realizadas por Dani Gómez. En esta oportunidad vamos a escuchar a la señora Romilda que es bailarina folclora desde hace muchísimos años. Lo compartimos con todos ustedes. ¡Gracias! Desde el norte traigo en el al la alegre zamba que canto aquí y que bailan los tucumas con entusiasmo propio de allí ¿Qué la llevó a ser bailarina de danza folclórica? Porque yo tenía a mi hija que era maestra de folclore y ella hablaba a las chicas amigas en mi casa y a mí me gustaba y tenía ella un grupito que la que tuve varias veces hace muchas veces y me gustaba. Pero yo después esto que se pasó a mí ya dejé. Claro. Cuando me pasó toda esta desgracia que me llegó dejé. Y después pasó un tiempo y las mismas amigas me decían vamos, vamos así que se te va un poco el cuerpo de la cabeza vamos No, no y me damos que te yo iba pero con un nudo en una garganta dije voy a ir voy fui primeramente con Víctor Hugo Castro el besito que no está más Sí Este después tuve un tiempo ahí ya estaba más aliviada me fui con la niña aliviana Ajá y también estuve estuve bastante fuimos muchas veces que hemos ganado un montón por ahí con los hijos ¿no? Sí Este pero a mí me siguió gustando después no sé qué pasó no quise ir más con la niña me fui con Víctor Vera Ajá que le sepa Sí con él terminé Sí pero se terminó porque vino esto de la enfermedad del COVID Claro y ya no vio más Ángel Cuántas mozas bizarras pa' que la farra pueda seguir sin que falten esos colés viejos puenteros que hagan reír para las otras Sí y mire el cenario fue central ¿Central? Claro a la fiesta de zapallo a la fiesta de zapallo claro y la sociedad italiana y la sociedad italiana Sí ¿Le dieron algún premio o algo alguna medallita algo? No ¿No? En ese entonces no Ajá Después sí cuando fuimos a Rafaela Sí a Santa Fe sí me regalaron las las jefas me regalaron un prode claro me regalaron una medalla Ajá Víctor Castro Víctor Castro Muy buen profesor dicen que era Muy buen profesor sí Sí Muy buen profesor Feliz día de la mujer Muchas gracias Así que como es que tenga un lindo día Gracias El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales Estas obras por su cantidad y magnitud tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias el comercio nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias con nuestros puertos con los mercados y con el mundo obras y acciones que transforman gobierno de la provincia de Santa Fe Hoy la obra pública junto al plan Incluir en Santa Fe generan 18.500 puestos de trabajo registrados el impacto de las obras es enorme mientras se realizan y más grande aún cuando las disfrutamos se vuelven parte de nuestro día a día y mejoran nuestras vidas obras y acciones que transforman Santa Fe Provincia Daniel Puchino Cortés este chico que fue como tantos con el sueño a jugar a las categorías formativas de un club grande queriendo alguna vez llegar a primera división 1982 River realmente ni económicamente ni políticamente y mucho menos deportivamente estaba bien no estaba muy estacionado equipo que peleaba en los últimos puestos había huelga de jugadores había falta de pago había conflictos bueno Daniel cuenta una historia una anécdota que lo pudo haber puesto en un equipo que fue de emergencia que jugó alguna vez un partido oficial frente a Boca Juniors que perdía 5 a 1 en su propio estadio queriendo por lo menos responder al compromiso oficial con los profesionales de huelga reitero bueno estando lejos no fue convocado no había whatsapp no había internet apenas un teléfono de pinto a Buenos Aires había mucha diferencia para que vuelva después de las vacaciones historias que tienen que ver con el azar te toca el buen camino te toca el mal camino te toca la suerte de votar en primera bueno cuestiones que él también él también ha vivido y ha sufrido y una lesión que de a poquito lo fue alejando con diferentes operaciones de médicos muy renombrados médicos de muchísima capacidad como por ejemplo el doctor Paladino que lo ha intervenido y no ha encontrado solución Daniel Puchino Cortés seguía charlando con este equipo de deportes y esto decía Carabin Colorado Vieta Gordon puede ser que fueron compañeros tuyos también si bueno el chino Tapia el Pipo Gorocito de Vicente el loco la de Libra jugué con unos cuantos que camada esa también si tremenda además si si la verdad que si bueno yo creo que yo jugué varios partidos en reserva concentré una vez y bueno no entré no entré en la nómina digamos pero andaba en primera división si en primera división andaba bien pero bueno a veces la vida te trae sorpresas sorpresas te trae la vida tuve una lesión que luego de 20 años se descubrió cual era la lesión y bueno gracias a Dios decidí seguir una carrera profesional y porque después de 20 años me enteré que la lesión que la lesión que tuve que eran las isquiotibiales era de tal magnitud que nunca había podido ser profesional así que bueno pero así como vivís algunas cuestiones otras claro aparte de la medicina avanzó mucho y te hubiesen descubierto eso mucho más rápido y te hubiesen operado si era solución en aquel momento era muy difícil no creo que no mirá el tema es que mis isquiotibiales funcionaban al 30% al ser un músculo antagónico de uno importante entonces después de cierto nivel de exigencia se cortaba digamos y bueno a mí me atendió Paladino que era el médico de River de la primera de la AFA de Monzón estuvo una junta médica en la AFA porque bueno River tenía un excelente equipo médico y nunca le encontraron la vuelta en ese momento ¿viste? y bueno después a posteriori como te digo como 20 años después entrenando para hacer running porque me gustaba correr me enteré que pasó eso así que bueno ¿eso provocó tu salida y tu decisión de dejar o estuviste jugando en algún otro lado también? no yo estuve casi 8 meses peleándola en ese intercambio también en ese interview estuve jugando algunos partidos en reserva pero me volvía a romper y me exanaba y volvía estaba con esa lesión que me seguía y bueno ese año ya se me tenía que hacer el contrato y por supuesto me dejan libre porque no había rendido y me voy a a Vélez porque había una prueba quedo en Vélez pero bueno el contrato no era muy muy importante y no me interesó tanto y también me dijeron que bueno que ya tenían un equipo armado etcétera etcétera y la verdad que como que me decepcioné también porque en River no me sentí en ese momento los bueno Martín Pando que fue un técnico espectacular una persona tremendamente una persona humana tremendamente afectuosa etcétera siempre me dijo mira te vamos a dejar libre no es mi decisión en ese momento estaba de LEM este que bueno quedé afuera y listo y me voy a Vélez y no estaba muy entusiasmado con el fútbol yo venía estudiando siempre estudié siempre se me inculcó eso así que bueno agarré para para la parte profesional ingresé a la Universidad de Buenos Aires y bueno hoy soy contador público y fui docente en la UBA etcétera pero bueno por otro lado salió el tema seguro y seguí mirando fútbol siempre apasionado por eso si totalmente hincha de River o sea que y bueno no pero veo trato de ver fútbol ahora viste que hay demasiado demasiado una carga grande claro pero me gusta me gusta el fútbol me sigue gustando el fútbol de toque todo el fútbol el jogo bonito que no hay mucho pero bueno hay muchos equipos que lo están practicando así que si por supuesto que lo sigo es mi deporte de cuna pero yo hace 30 hoy justamente con los amigos charlando hoy me todos estos días estuve haciendo una gira yo le digo que se llaman vacaciones nostálgicas y melancólicas porque me encuentro con amigos que hacía 37 40 años y la verdad que me emociona cuando los veo y le doy un abrazo me viene un no se que y hablando del tema futbolístico como como vivíamos el fútbol de que manera y o las cosas que hacíamos las canchitas que teníamos hoy falta bastante eso un poco de pasión y un poco de potrero como se dice si si quizás eso bueno el mundo ha cambiado hoy nosotros teníamos el fútbol y algunos que otros tenían una bicicleta en el barrio por lo tanto teníamos que saber jugar al fútbol hasta el más madera sabía jugar al fútbol y lo podíamos poner en algún lado una violenta alternativa tampoco claro hoy hay tantos deportes y tantas cosas y más la tecnología que a veces creo que les está quitando un poco de esa alegría que nosotros teníamos este pero bueno el fútbol era nuestra locura jugábamos con cualquier cosa este pelota de goma pulpo la que venga jugábamos y no no sé atlético cuando llegué teníamos 15 y 16 años creo que había sido la primera cancha con césped que teníamos claro porque antes las canchas era a jugar a donde sea y jugábamos y nos divertíamos como te digo jugar yo de los 14 años jugábamos por plata me llevaban qué sé yo el indio el histórico torneo de pinto que todavía se juega ah sí ah bueno eso es eso es un orgullo de nosotros el país habla de eso sí sí el mundial de potreros sí sí bueno yo jugando en river el primer año vuelvo y juego ahí salimos campeones con un montón de chicos que han jugado hasta en serio en central o en atlético qué sé yo el gallego ortí el negro molla jugadores tremendos y ya eran grandes viejos y bueno ganaban un torneo me acuerdo ahí en pinto bueno Nico Cejas todo eso iban a jugar allá cabezón coronel y todo bueno la lumbri como decíamos no jugaba de churros todo eso jugaba de brazos esa época que hay un montón que se me vienen a la cabeza y digo puta con esta gente jugaba uno y no sé vivíamos el fútbol no sé cuando vuelvo a hacer se me muestran todas esas sensaciones que son hermosas por supuesto el trabajo virtual una actividad esencial en esta época préstamos para incorporación o renovación de tecnología con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos no te quedes afuera accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos jóvenes y niños celulares computadoras notebook y más también especial para comerciantes pensa en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro nosotros lo hacemos posible consultar requisitos mutual del club unión cultural y deportiva filial Ceres avenida mayo 126 el tiempo para mañana miércoles esperan mínimas de 19 grados con máximas de 26 grados fuertes tormentas durante todo el día el jueves temperaturas mínimas de 19 grados máximas de 22 tormentas aisladas el viernes tendremos mínimas de 17 grados máximas de 23 lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana farmacia barbero remedios de escalada de san martín 375 esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 2 barrio pedro de vega monseñor saspe silencio instituto nuevo tenemos una muy buena noticia para darte ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres del liceo municipal Alfredo Zain que comienzan en marzo atletismo escuela de música para niños jóvenes y adultos iniciación musical para niños de 6 y 7 años coro para niños y adultos gimnasia recreativa para hombres y mujeres de 50 años y más para más información acercate al nuevo liceo de artes forma parte de esta institución educativa de gran trayectoria gobierno de la ciudad de Ceres si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género llama las 24 horas los 365 días del año al 144 en toda la provincia al 911 Santa Fe Provincia ahora si llegamos al final de esta edición nos despedimos y agradecemos por supuesto a todo nuestro equipo de trabajo a Adrián a Silvana a Facundo Franco a Daniela a Gustavo también y en esta oportunidad vamos a agradecer a Nilda de Collage Multimarca que nos estuvo vistiendo en el día de hoy con este color y este vestido espectacular por supuesto como te lo venimos diciendo en el marco de estos festejos por el Día Internacional de la Mujer nosotros los invitamos a que se queden con nosotros y que compartan un videoclip de la mano de nuestro director hoy vamos a escuchar Brillante Sobre el Mic versión en vivo de Fito Pais esta canción está dedicada e inspirada en Fabiana Cantillo quien fue la pareja del cantante durante 6 años nos despedimos y nos reencontramos mañana aquí en la pantalla de Canal 20